Vamos a jugar este partido y vamos a narrar con el perro Bermúdez Bienvenidos a la final de la Copa del Mundo Ahí está el equipo de la selección mexicana de fútbol Soy Enrique Bermúdez y vamos a narrar México-Portugal en la Copa del Mundo del Fútbol Aquí podemos ver al equipo de Portugal con el Cristiano Ronaldo, la gran figura del partido No sé qué dijo, pero miente Y vamos a ver, vale, sale jugando el equipo de Portugal Joe Félix, o sea, la verdad viene Fernández que busca Bueno, los mexicanos saben muy bien mi voz Ahí viene Félix, Joe, viene Mendy ¿Qué va a hacer? Viene Cristiano Ronaldo, me mochó atrás Ahí está Paco, me mochó Johan Vázquez Araujo Eric Gutiérrez H, H Busca H, H Viene Jorge Sánchez Jorge Sánchez, Cristiano Ronaldo En cara busca Busca el balón de Aló ¿Qué hace? Ahí viene Portugal Cuidado porque viene Bernardo Silva Ahí viene Bernardo, que busca en cara Busca el tiro Y bicho Gol Gol De Cristiano Ronaldo Ahí está Gol del bicho Tenía que aparecer el de siempre Cristiano Ronaldo Qué bonito Miren nomás el tiro Adentro Adentro Cristiano Ronaldo Esto es la gran final de la Copa del Mundo México necesita hacer un gol Si no Si no el bicho levantará la Copa del Mundo Vamos Gutiérrez Vamos México Viene la pelota Viene Cristiano Ronaldo Bueno, bueno, bueno Viene Pereira El del Paris Saint Germain Buscando la pelota Viene Palviña Creo que se llama Busca el balón Aquí está Fernández Viene a Félix ¿Qué hace Félix? ¿Qué hace Félix? Le va a pegar el bicho No Certita Cristiano Ronaldo Increíble Increíble Lo de Cristiano Ronaldo Muy cerca Viene Memo ¿Qué hace Paco Memo? El balón va para arriba Es la gran final de la Copa del Mundo Ahí viene Jiménez Jiménez Ahí viene Diego Lainez ¿Qué hace Diego? Diego Centra El tira Viene el Tecatito El Tecatito Jiménez Santi Jiménez Apareció Y cerca México Cerca la selección mexicana Ahí viene Héctor Herrera El centro puede ser bueno Viene México Cerquita El Zambombazo de cabeza Ahí podemos ver Mire Sí Un cabezazo De Jesús Corona Viene Herrera Viene el centro Que puede ser buena Viene Viene México Muy cerca México Muy cerca la selección mexicana Vamos, vamos México Ahí viene México En Carapusca El balón para quien Viene Dan Lok ¿Qué hace Dan Lok? Viene Dan Lok Viene Gutiérrez En Cana El balón para donde está Bernardo Silva Viene el balón en el centro Y puede venir otra vez Portugal Que está dominando el partido Que está dominando el partido Viene Diego Lainez Dieguito Lainez Pues que el balón con Con este hombre Jiménez Viene Jiménez Diego Lainez Que hace Diego Lainez En Frena Por abajo Viene México Cerquita la selección mexicana Patricio Atrás Patricio Uno Se está ganando Portugal Viene Héctor Herrera Viene H&H ¿Qué hace H&H? Busca el balón para arriba ¿Qué hace? Viene San Pien El San Bombazo Que Poro Sale jugando ¿Dónde está? Herrera Ahí viene el jugador Del Houston Dánamo Tarjeta amarilla Para el futbolista Del Houston Dánamo México Está perdiendo La Copa del Mundo Y Cristiano Ronaldo Está cerquita De conseguirla Aquí viene Mendes Ojito Viene el bicho Le va a pegar el bicho Vamos a ver ¿Qué hace el bicho? El centro Viene Bernardo El Bernardo Ahí está Memo Yo atrás Ahí está Paco Memo ¿Qué hace Paco Memo? El balón va por arriba En los aires A ver quién lo baja Viene Santi Jiménez Ahí viene el Tecatito Uy Pero viene Dalot Por atrás Y sale jugando Con Patricio Silva Ahí está el defensa Sale jugando Con este hombre Viene Bernardo Silva El del Manchester City Cristiano Cristiano Centro Cristiano Ronaldo Hoy viene la pelota Con Jesús Corona Diego Lainez El balón para Méndez Uy Portugal La verdad Que final Está jugando Portugal Que jugando Y viene Johan Vasquez Por acá Atrás Y sale jugando Con Tecatito Corona Que es el Tecatito Ahí viene Jiménez Busca el balón César Montes César Montes Viene Jiménez Santi Ahí viene Tecatito Corona Se viene un cambio Se viene un cambio Se viene un cambio Vamos a hacer cambio Vamos a hacer cambio Se viene a la cancha No No mirando más Está lesionado Está lesionado Nuestro amigo Raúl Jiménez Ah viene Herrera Herrera Le pega a México Gool De México Apareció el Alton No César Montes Tenía que aparecer México Qué bonita Qué bonita Qué bonita Qué bonito Es lo bonito Así Bueno Se va el bicho Diego Jota A la cancha Diego Jota Perdón Viene Sandy Si vienes No perdón No era Sandy Ok Parece que sí Viene Joe Félix ¿Qué hace Joe Félix? Balvinas Debex ¿Qué hace Nebex? Centro bonito Pero bueno Deje un pato Vamos a ver Dieguito Lainez Vamos a ver Qué hace Dieguito Viene el centro Gol de Portugal No 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 El entrenador De Portugal Lo hizo bien Su táctica Sabía que el bicho No lo iba a hacer Pero Este Jota Sí Y bueno Señores México Va a perder La gran final De la Copa del Mundo Lo hizo Portugal Joe Félix Bueno Calvaño No puede ser Portugal Se acabó Y no puede ser El bicho Levanta la Copa del Mundo Amigos Perdimos la gran final De la Copa del Mundo Nos ganó Cristiano Ronaldo Nos ganó Cristiano Ronaldo Portugal Nos ganó muy bien Omt No ci No estoy